Nosotros dentro del proyecto que trajimos cuando iniciamos la gestión, lo que previmos fue el estacionamiento tarifado, porque la capacidad de estacionamiento en la ciudad de Artigas es limitada en horarios pico en el centro. Y lo otro que dijimos es que queríamos un tránsito seguro, pero ágil. Y hoy tenemos el problema de la gran circulación que hay por las calles Berrete y Garzón, que son las calles que se utilizan en forma longitudinal, por donde transitamos en un mayor trayecto, y son las que nos llevan desde los límites de la ciudad más largos. Tenemos el problema allí de que el estacionamiento en ambos lados no permite que se transite en forma segura dos vehículos a la vez en una calle que tiene la capacidad. Por eso establecimos para días hábiles, o sea, de lunes a viernes, que no sean feriados, en el horario de 9 a 19 horas, que es el mayor flujo de tránsito, el estacionamiento solo por el lado derecho, la prohibición de estacionar y también la prohibición de detenerse sobre el lado izquierdo de ambas vías en el sentido de circulación. Desde Parabarreta, desde calle Garibaldi hasta calle 18 Julio, y Parabarreta, viceversa, desde calle 18 Julio hasta calle Garibaldi, que son las zonas donde hay una mayor confluencia de tráfico en esas dos vías, principalmente en los horarios pico y en ingreso, horarios de ingreso y salida, tanto de oficina como de escuela, lo que se prolonga hasta las 18, 18 y algo, y bueno, lo prohibimos hasta las 19 horas, y durante la noche los vecinos podrán dejar sus vehículos estacionados frente a su domicilio sin ningún problema, como es hasta este momento, y también día feriado, sábado y domingo, no va a haber la prohibición del estacionamiento sobre la sede izquierda. ¿Hay sanciones para quienes no cumplan lo establecido? Sí, claro, por supuesto, digo, esto exige una resolución con la prohibición, y luego tenemos un periodo de acostumbramiento que normalmente va entre 60 y 90 días, donde se hacen las recomendaciones, se hacen las observaciones, pero no se aplican las multas. La sanción es una observación escrita, y luego sí, del periodo de adaptación de cada una de las nuevas exigencias que haya, en cualquier caso recién se inicia el periodo de sanción. Bueno, ya, ya. Gracias por ver el video.